Se vienen adelantando campañas viales en la ciudad de Barranca Bermeja. Es un marco de las fiestas decembrinas. Lo que se busca es concientizar a los conductores en las vías y que haya un buen comportamiento y uso de los lugares autorizados para el parqueo de los vehículos. Vienen adelantando una campaña que está enmarcada en un convenio interinstitucional para invitar a todos los ciudadanos de nuestro municipio al respeto del espacio público, a evitar accidentalidad y también a los peatones para que cuiden su vida. Son diferentes los sectores en los que se cumplirán con estas charlas educativas. El objetivo de Tránsito y Transporte es que los barranqueños conozcan detalle a detalle de lo que se puede hacer o de lo que puede atraer como consecuencia ante una mala acción en las rutas. Vamos a trabajar durante estos 15 días en esta campaña para que los ciudadanos en su gran mayoría obtengan esta información y así podemos ayudar a una mejor convivencia y a un mayor respeto de nuestras vías en el municipio. Siempre que estemos haciendo uso del espacio público lo hagamos con responsabilidad, lo hagamos con respeto, con mucha prudencia. El llamado es a una buena conducta y comportamiento en las vías, evitando que un mal proceder como el de estacionar en prohibido afecte su bolsillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!